Estoy de reconocimiento familiar, ¿vale? Y nada, hemos venido... Estoy cerca del collado de Colfred, ¿vale? Me falta nada, un poquitín más... Y bueno, desde aquí vamos a investigar a ver si podemos encontrar el camino para las clechas de Leuga o de Frisaneras, ¿vale? Frisaneras, ¿vale? A ver si le he encontrado. Pues venga, me están reclamando. ¡Venga! Voy a seguir, a ver si la he encontrado. Cinturón. Bueno, a ver si puedo aparcar aquí. Colfred, ¿eh? Altitud 1250 metros. Uy, no, 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 no. Está un poco fastidioso. Estamos en el collado de Colfred, allá abajo, donde las casas, ¿vale? Y me ha indicado el señor muy amable, el señor de la casa de aquí de Colfred, que incluso dice la carrera que solía pasar, no existe año que pasa, pero que solía pasar por su casa y todo. Hombre, hostia, muy buena persona. Y nada, pues eso me ha explicado cómo son las clechas, cómo hay que ir a las clechas, que nada, coge este camino para abajo. Y está muy bajo todo esto, toda la zona, ¿eh? Y nada, vamos a ir a... Nada, para aquí, para abajo, el caminito y... Y... No sé qué habrá, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Se ven a lo lejos, como una zona de monte que hace sombra, y eso son las clechas. Ya veremos luego el tiempo que perdemos por allí. Pero bueno, el camino es este. Guapísimo, guapísimo, ¿eh? Mira, mira. Y aquí digo, hostia, qué guapísimo. Siempre digo lo mismo, pero no, no es que es guapo. Y fijaros, si aquí hay barro ahora, que el día de la carrera, ¿qué vamos a tener? Es lo que digo yo. Mira que las rocas de la carrera. Y por aquí bajará, seguro que por aquí bajará una catarata de agua, que ahora está seco, pero luego, mira, mira, ya hay barro. O sea, nos vamos a divertir, ¿eh? Nos vamos a divertir, pero va a estar bien. A ver, qué guapo. Por aquí esto seguro que luego será una catarata de agua. Pues... Pues nada, nada. Ya veremos, supongo, supongo que sí que vendremos por este, por lo que es el camino ancho, supongo que sí. Me ha dicho que se baja desde como de un monte que hay justo enfrente, y de ahí se baja hacia su casa, ¿no? Hacia esto de Colfrec, ¿no? Aquí voy. Acompañado, di algo. Hola. Hola. Aquí vamos, acompañado, que vamos de escapar delante del pelodón, buscando... A ver si es este camino. Exacto, a ver si el camino es, porque había otro a la izquierda. Entonces estamos de avanzadilla, comprobando si realmente es por aquí o era por el de abajo, yo creo que era por aquí. Pero bueno, como no estamos seguros, pues nos adelantamos para avisar a los otros que no anden tanto. ¿Qué estamos haciendo ahora? Volver a avisarlos. Volver a avisarlos, porque hay una intersección y tenemos que avisar, no vaya a ser que se pase en el cruce. ¿Eh? ¿Y creemos, tú crees que hemos acertado en el sitio o no? Yo creo que no, porque siempre dices lo mismo y nunca acierta. Y luego nunca acierta. Siempre me equivoco, ¿verdad? Aparte de que seguro que ahora no será. Bueno, ahora vamos aquí a avisarles, esperar aquí en este cruce, no va a ser que se van para el otro lado. ¿Y sacar el qué? ¿El palo? No. Pero es que esto es bueno, que no hace nada. Esto es un tornerico. Esto no hace nada. Esto es recientemente, ¿vale? Sí, esto se toca. No, eso no se toca. Qué asco. Vamos a ver si hubiera alguien por aquí para preguntarle. Uy, se van las vacas. Porque se va por esos ternerillos pequeños si tienes miedo. Claro, se va. Vamos a ver. Ay, yo tengo miedos. Calla. Sí, sí. No, no, cuente, cuente, que fue a buscar boleri. ¿Qué les pasó? Sí. Y fue a buscar boleri y paramos el coche. Y cuando paramos el coche a los cinco metros empezaron a venir vacas para abajo, para abajo, para abajo, y por lo menos doscientas vacas. ¿Doscientas? ¿Sabes por qué? Porque pa' allá el vino con el arroba es para salir comida. Y hace diez coches, si querías que eras pa' allá. De los cuatro, cuatro, viento que no había comida, se fueron. Pero teníamos miedo, ¿eh? ¿Qué? 200 vacas, ya ves. Allí, vale. Yo me he dicho más, ¿qué hay gente más vacas? Sí, es que querían pasar y nos ha hecho mu pidiendo paso. Y claro, si te dice mu que pide paso, más vale dejarle que pase. Venga, pasa, pasa. Está llamando a los otros. Calla. Está llamando a los otros. Está llamando a los otros y le está diciendo que está el paso libre, ¿eh? Pero bueno, aún así batea para arriba por si acaso, para no pasar tan cerca. Mira, están que no se fían aquellos. Que no se fían de los humanos. Sí, no se fían, no se fían. Vamos a parar y nos vamos a ir aquí a este rinconcillo aquí. Ahí ya está. Es que no se fiaban estos dos. Iba la mamá con el ternerito y querían pasar por el camino y no se fiaban de pasar al lado nuestro. Nos hemos apartado pa'l lado para que no se vean con miedo. Están bordeando por el camino de arriba para no pasar tan cerca nuestro. Y ya está. ¿Ves? Ahora ya han pasado el ternerito de la mamá. Ya bajan y ya están grandes estas vacas, ¿eh? Tengo un problema. Y es que voy a tener que bajar aquí a campo a través porque tengo una vaca que no se aparta. Que no se aparta. Entonces voy a rodear por aquí. La tengo ahí arriba y la tía no se aparta y se me gira. Cualquiera le dice algo. Hay un montón. Entonces voy por aquí, que ellas no pasan. Y la voy a rodear por abajo el camino hasta que consiga pasar. Está por aquí donde estaba. Con un poco de suerte. Sí, está justo ahí detrás. Entonces yo vivo por aquí. ¿Ves? Está ahí detrás. Tengo que meterle por los arbustos estos para poder pasar por el camino. Si ya está, una vez que pase por el camino, ya vuelvo a seguir. Y por ahí abajo hay más que han bajado. Es increíble por donde se meten los bichos estos. Se meten más que yo. A mí me está costando más moverme que a ellas. Ya está. Ya está. Paso para acá. Y ya está. Ya he pasado el camino. La tía no se ha apartado, eh. La tía no se ha apartado. Paso yo solo porque a la familia le da miedo. Y bueno, es lógico. Es que son grandes. Hay unas plantas. Pero ya está. Vamos a pasar rápido. Y a ver aquí si encuentro lo de las flechas. Es la caseta del inglés. O sea, queda por aquí. Lo que pasa es que está bastante lejos, eh. Voy a volver para atrás. Estoy subiendo de nuevo rápido. Puede ser la familia que es por aquí, que está más acertado. Solo que está bastante lejos. Así que venga. Tornito para arriba. La cabaña. Me parece que se llama la cabaña del inglés. Esto es la señal de que estamos muy cerca. Me parece que ahora es un poco bordeando por aquí abajo. Y ya está. Porque por aquí también hay algo. Pero por ahí no sé si... Claro, seguro que es por aquí. Estamos cerca, pero ahora tengo que ver realmente dónde es. Ahora ver a ver a dónde es. Y sube el camino por aquí. Yo creo que es por aquí, entre medias. Sí, porque era un trozo que se veía aquí. Tiene que ser aquí también. Es este camino, señor. Tivojo. Creo que es por aquí, pero no lo sé. Ahora investigaremos. Continúa. ¿Qué hace frío? ¿Qué hace frío? No, se está fuerte. Ahora cuando le le deis. Ahora bajás. ¿Eh? ¿No me gusta? Es un trozo que se me da miedo. No. Ah, mira, aquí está el agujero Ahí hay un hoyo Bueno, ya se pasa Bueno, pues este es un agujerito Yo creo que hay muchísimos Pero mira, la que veis Esta la acabamos de pasar ahora Que es guapa, guapa Y hay agujeros, mira, ostras Este no lo había visto yo con el foco Se mete para allá He visto algún murcilaguillo también Volar Bueno, pues nada, venimos de por ahí Todo eso, venimos para acá Y vamos a pasar este agujerito Que aquí parece que te quedes aquí encerrado Y dices, pues ¿por dónde subo, no? ¿Por dónde subo? Pues no Te metes por aquí y hay un agujero Un agujero, bueno, este es bastante ancho Fijaros Pasamos por aquí Pues bueno, tampoco Tampoco es tan ancho, eh Tampoco es tan ancho Después de verlo tampoco Es que sea tan ancho ¿Qué es esto? No sé, por aquí Otro trozo Otro trozo Esperamos a pasar por aquí Si consigo pasar Mosquitos hay Mosquitos bastantes Que no rompen la cámara La cámara, la mochila Ostras, aquí se mete nunca más Aquí hay una salida Y aquí hay otra Bueno, esto ya se ancho Madre mía Esto está plagado a tope Fíjate la piedra que hay aquí Y aquí hay más Que esto es muy grande Para ver esto Uf Lo que te podrías tirar de tiempo Para acabar de ver todo esto Aquí hay otro rincón Está todo plagado A ver aquí qué me sale Esto es como el riachuelo, creo La impresión Bueno, quizás Mira, aquí hay otra Aquí hay otra Bueno, esta sí Quita la cámara El foco Todo piedra, ¿eh? Piedra, piedra, piedra Sobre piedra Bueno, pues venga Voy a seguir otro poco por aquí Vale, pues ya está Ya hemos salido He puesto el GPS Que me guía un poco Aunque yo Me ha caído en 244 metros Yo creo que algo está mal Bueno, no sé Como es una lesión Que acabo de grabar ahora Pues nada Vamos a volver Pero vamos Que el que tenga que venir Que se acuerde Que viene el camino De la torre esa De la casa del inglés esa Baja así un poco para abajo Y llega al final Como una zona Así como un planada Verde muy amplia Y se tiene que meter al bosque Te tienes que meter al bosque Hacia arriba Por ahí hay un sendero Por ahí, por ahí Y ahí están las clechas Ahí detrás Pero cuesta un poco verlas Si no estás hecho la idea De lo que vas a ver Cuesta un poco encontrarlas No es tan simple Pero bueno Pues venga Vamos a seguir Y ya Ya casi Cerramos ya la grabación Un poco más voy a grabar ¿Vale? Venga Bueno, fijaros que La caseta esta del inglés Está nada Ahí mismo O sea, ahí mismo Es que no hay nada Hay 200 metros De la caseta del inglés Baja 200 metros por aquí Por el sendero este Para allá Y luego a la derecha Para arriba al bosque Y estás ahí ¿Vale? Bueno, pues Estamos ya bajando Con el barrillo aquí Y bueno Ya hemos visto todo Bueno, todo, ¿no? Hemos visto muy poquitas La verdad es que No tenemos mucho tiempo Hemos visto muy poquitas ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? Que nos han faltado, ¿verdad? Sí Nos han faltado muchas Muchas, muchas Yo creo que sí Pero claro No había tiempo tampoco De ver Hemos tardado bastante en llegar Y no había mucho tiempo De verlas todas Claro Pues venga Vamos a seguir Y yo creo que nos quedan Dos kilómetros y pico ¿Verdad? Otra trailrunera Que se está aficionando Bueno Yo estoy aquí Sin asalzarme Sí, no, pero La mamá sí Se está aficionando Al trail Yo miro No cierres el ronete ¿Vale? O sea, la metámen Estoy mirando Vale Vale, pues venga Nos vamos de De Colfrec Y vamos hacia Olote En este caso Vamos a volver Por otro camino Diferente al que hemos ido Vamos hacia San Privat Es asfalto Pero bueno Pero bueno Si venimos desde el otro lado Por el lado de Ciuret Estamos en la misma Es un cargill igual Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Mirando desde un rincón Veo serlo con admiración Si echara algo de valor Superaría este temor Yo entiendo tu expresión Solo soy uno más del montón Sentado en mi rincón Espero cantar tu atención Siempre estaré No me rendiré Todo llegará a mi mañana Una bailarina de cristal No vas a irnos aquí No vas despacito, no vayas por ese polémico No te olvidaré Te conseguiré mi bailarina de cristal Está muy cerrado en los decías Aquí está ya con la garganta Aquí está ya con la garganta Aquí ya va Un dedón acaba de caer Creo que me marcharé Mi sueño te dedicaré Y mañana te volveré a ver Siempre estaré No me rendiré Todo llegará a mi bailarina de cristal Te observaré Y no te olvidaré Vale, pues ya hemos cogido la carretera Ahora vamos hacia Olot Y hasta Olot para Barcelona Y listo Pues nada, un par de bocata Una cerveza y unas pastas ¿No? Sí Ahí está Acabarla de salida Estamos en las presas En la panadería De todas hay cerveza Y de todas Acordamos con la cerveza ¿Dónde va la lata? Ah, la ha tirado Que no vayamos a tumbar algo Es que la tira chupis Chupis Es que nos confió el camino malo Casi, la ha tirado De todas Tirau Que no vayamos a tumbarla Aguante Chupis 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 ¡Gracias!